Hola, hola. Buenos días. 14 de febrero. Ando con Tapabocas. Felicidades a todos. San Valentín. Valentín. En Madrid, sur de Europa. Capital del Reino de España. Estoy en el Teatro Real. El Teatro Real de Madrid. Es una construcción neoclásica. 65.000 metros cuadrados. Construido entre 1818 y 1850. Estoy en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, Palacio de Oriente. Palacio Oficial de los Reyes de España. Bendiciones, sentido común, pasen buen domingo. Cuidaros mucho. Los quiero. Achei.